Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su implacable asedio contra la Iglesia Católica en Nicaragua. En un nuevo y descarado acto de represión, han cancelado la ordenación de tres sacerdotes en Estelí, programada para este 27 de julio, dejando a la feligresía en un estado de indignación y desamparo. Según fuentes de la diócesis de Estelí, la siniestra orden vino directamente del régimen, argumentando que Monseñor Rolando Álvarez, actualmente en Roma, sigue administrando la diócesis desde el exilio, una falacia utilizada para justificar la opresión y silenciar las voces religiosas. La policía orteguista, como brazo ejecutor de esta vil dictadura, llegó hasta el padre Frutos Valle Salmerón, el administrador ad omnia de la diócesis, para comunicarle la prohibición. El golpe maestro de la represión lo encabeza el sacerdote Francisco Bayardo Alfaro, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en la Trinidad, quien ha sido señalado como informante al servicio de los Ortega Murillo. Este sacerdote, que debería servir a su comunidad con fe y devoción, se ha convertido en el espía que notifica y detalla todas las actividades del clero, entorpeciendo el vital caminar pastoral de la diócesis de Estelí. La cancelación de estas ordenaciones es un duro golpe para la diócesis, que había depositado sus esperanzas en estos tres nuevos sacerdotes, para suplir la urgente necesidad de nueve parroquias vacantes. Estos vacíos pastorales son el resultado directo del exilio forzado de decenas de sacerdotes, perseguidos sin tregua por la maquinaria represiva del régimen. No es la primera vez que se detienen las ordenaciones de diáconos, pero esta vez el régimen ha utilizado la política como arma para sofocar la espiritualidad y esperanza del pueblo nicaragüense. Los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, que dependen de la diócesis de Estelí, ven sus sueños destrozados por la mano dura de una dictadura que no conoce límites. Monseñor Rolando Álvarez, quien pasó 526 días secuestrado por el régimen sandinista y fue desterrado a Roma junto a otros sacerdotes en enero de este año, sigue siendo una espina en el costado de Ortega y Murillo. La cancelación de estas ordenaciones es una venganza, una pasada de cuenta del gobierno, que no perdona ni olvida. La ordenación de tres sacerdotes que estaba prevista realizarse para este 27 de julio, fue cancelada por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así, lo confirmó una fuente de la diócesis de Estelí a Nicaragua actual. La policía orteguista habría llegado donde el padre Frutos Valles Salmerón, actual administrador de la diócesis de Estelí, para informarle que la ordenación no estaba autorizada misma, que iba a ser presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera. De acuerdo con la fuente eclesiástica, feligreses católicos denunciaron que el sacerdote Francisco Vallardo Alfaro, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de la Trinidad, es un informante al servicio de los Ortega Murillo, quien se encarga de notificar y detallar todas las actividades del clero para entorpecer el caminar pastoral de la diócesis de Estelí. En esta ocasión, se logró detener la ordenación sacerdotal de tres de los diáconos que vendrían a suplir la necesidad de nueve parroquias vacantes después del exilio de decenas de sacerdotes por la persecución política en Nicaragua. El gobierno cruel de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado una nueva táctica de represión, esta vez dirigida a los más vulnerables, los hijos de exiliados nicaragüenses. Según la coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 23 organizaciones nicaragüenses en el exilio, un número significativo de niños, niñas y adolescentes ha sido impedido de salir de Nicaragua debido a los obstáculos impuestos para tramitar los documentos legales necesarios para la reunificación familiar. Estos menores han sido privados de oportunidades migratorias vitales, como el parol humanitario o la visa humanitaria, dejándolos atrapados en una tierra donde la represión es la norma. El régimen autoritario de Ortega y Murillo se niega a suministrar documentos de identidad y pasaportes, utilizando tácticas propias del terrorismo de Estado. La coalición Nicaragua Lucha denuncia que esta situación también afecta a otros grupos vulnerables. El cierre de consulados nicaragüenses en países de destino y tránsito agrava aún más la situación, profundizando la precariedad de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses. El impacto psicológico, social y emocional es devastador. Este acto de crueldad extrema muestra el verdadero rostro del régimen de Ortega y Murillo, un gobierno despiadado que no se detiene ante nada para perpetuar su poder, utilizando la represión y el sufrimiento humano como sus principales herramientas. La dictadura de Daniel Ortega ha impedido la salida del país a un número significativo de niños, niñas y adolescentes, hijos de exiliados políticos que buscaban su reunificación familiar. Denunció la coalición Nicaragua Lucha, integrada por 23 organizaciones nicaragüenses en el exilio. La coalición informó sobre la imposición de obstáculos en Nicaragua para tramitar los documentos legales necesarios para la reunificación familiar, que ha impedido que los menores de edad puedan beneficiarse de oportunidades migratorias, como el parol humanitario para viajar a Estados Unidos. Un comunicado de la organización cita que el régimen autoritario continúa negándose a suministrar documentos de identidad y pasaportes, entre otras acciones como el impedimento de reingreso al país o la apatridia de facto. La coalición Nicaragua Lucha además alerta que esa situación se replica con los familiares de otros grupos vulnerables de personas refugiadas y solicitantes de asilo, como son indígenas y afrodescendientes, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, personas mayores, discapacitadas y enfermas crónicas. El comunicado además advierte que el cierre de consulados nicaragüenses en países de destino final y de tránsito precariza aún más el cumplimiento de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses. En un impactante giro de los acontecimientos, Blas Núñez Neto, asesor principal sobre migración y coordinación para la frontera sur de la administración de Joe Biden, confirmó este viernes lo que muchos temían. Desde la capital nicaragüense operan muchas redes de delincuentes y traficantes de migrantes que facilitan la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, Núñez Neto denunció que estas redes criminales están bien enraizadas en Managua, aprovechando la permisiva política migratoria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una verdadera bomba de tiempo. Estas redes no solo operan localmente, sino que facilitan flujos migratorios extracontinentales, atrayendo a personas de diversos países del mundo hacia Nicaragua como puerta de entrada al hemisferio americano. Las revelaciones no se detienen ahí. La prensa internacional ya había destapado la detención de directivos de una organización mexicana con sede en Managua, dedicada al tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, expertos en migración sostienen que desde hace tiempo, Nicaragua ha servido como un trampolín para este tráfico, bajo el amparo y beneficio de los dictadores Ortega y Murillo. Increíble, autorizan la llegada de decenas de vuelos charter con destino a Estados Unidos, todo en nombre del lucro y el poder. Núñez Neto expresó la profunda preocupación que esto genera, no solo en Estados Unidos, sino también en los gobiernos socios de la región. Esto es algo que nos preocupa mucho a nosotros, que también preocupa mucho a todos los gobiernos socios que tenemos en la región y que estamos atacando de varias maneras, insistió el funcionario. Este escándalo subraya la complicidad del régimen de Ortega y Murillo en la crisis migratoria, utilizando a Nicaragua como base operativa para redes criminales que lucran con la desesperación humana. Blas Núñez Neto, asesor principal sobre migración y coordinación para la frontera sur de la administración del presidente John Biden, confirmó en una conferencia de prensa telefónica que desde Managua operan muchas redes de delincuentes y traficantes de migrantes con destino final a Estados Unidos. Lamentablemente las autoridades en Nicaragua están facilitando el tráfico y la trata de personas de afuera de nuestro hemisferio hacia nuestro hemisferio. Usted obviamente notó el caso de que se anunció hace un par de semanas. Hay muchas otras redes de traficantes de personas y criminales que están operando en Managua y que están facilitando estos flujos extracontinentales de migrantes que vienen de países diversos por todo el mundo hacia nuestro hemisferio y que entran el hemisferio en Managua y en Nicaragua, dado a la política migratoria de las autoridades ahí. De esta manera se reafirma que en Nicaragua se ha establecido la presencia de redes internacionales de migrantes avalados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han sacado provecho autorizando la llegada de decenas de vuelos charter con rumbo a ese país.